Fueron a causa de un cortocircuito que no sabemos las causas. Yo creo que el comandante Paredes, yo creo en lo que pase de la semana, nos va a saber llegar el registro de por qué se ocasionó. Pero nuestro malestar, más que nada, lo tenemos y lo queremos hacer patente, es de por qué el municipio dejó que llegáramos a este extremo. Nosotros hace alrededor de tres meses habíamos hecho una invitación, por mi conducto, de que la Comisión Federal de Electricidad había hecho el ofrecimiento de modernizar todo el cableado o todo el tendido eléctrico, en tanto lo que es el ex-cuartel Juárez, ex-campo deportivo Mercado de Palacio, y se incluía también lo que es el centro histórico, en el que se iba a encargar de modernizar los transformadores, poner nuevas líneas de luz, lo que hiciera falta para evitar este tipo de situaciones. Yo me dirigí con el licenciado Ernesto Alaniz, con el contador Elécer Gamboa, de Fomento Económico, pero hasta la fecha transcurrieron tres largos meses y no tuvieron ni la sensibilidad para regresarme a la llama y decirle que tal vez al ciudadano presidente municipal no le interesara ese proyecto, no le interesa ayudar al comercio de Durango. Esto, verdad, que es lo que nosotros vemos, que aquí el beneficio iba a ser para cerca o más de 15 mil comerciantes que estamos ubicados en lo que es el centro histórico. Nosotros estamos seguros que la falla que ocurrió en estos negocios no fue por nuestra causa, porque sabemos que todos tenemos el permiso del ESDARE en el que viene Protección Civil y se nos hacen las revisiones para podernos otorgar dicho permiso.